Competencias para abordar la mantención y operación de CEP en la gran minería se llamó la sexta versión de las jornadas técnicas que organizan Coyahuasi y el ICSA. El objetivo fue intercambiar experiencias en torno a la operación de sistemas eléctricos y compartir información sobre nuevas tecnologías aplicadas a esta área productiva. El encuentro también contó con la intervención de Diego Lizana, asesor senior eficiencia energética, quien ofreció la exposición Sustentabilidad y Energía, experiencia de la primera licitación de energías renovables no convencionales adjudicada en Chile. Más de 4.000 textos forman parte de la nueva biblioteca del Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo II de Alto Espicio, inaugurada por Fundación Educacional Coyahuasi y que busca estimular la lectura y ser un aporte en el aprendizaje de sus alumnos. La biblioteca cuenta con textos para estudiantes de séptimo básico a cuarto año de enseñanza media y su uso será en base a un sistema automatizado de gestión que permite mantener el control de la circulación, catalogación, clasificación de estatus, administración de usuarios y generar informes estadísticos de circulación y uso.